¡Hola, Guillermo! ¡Pasolito! ¡Están ganando por un cuarto de Anderka! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Se defiende! ¡Fuerta, señor! ¡Están con fuerza! ¡Bravo! ¡Guillermo! ¡Muy bien! ¡Lacos traje nuevo! ¡Tres menores de nueve a tres días de haber cumplido los ocho! ¡Con puras grandotas! ¡Y bien, en tercer lugar! ¡Se emparejan al primero! ¡Otro campeón! ¡Y todo en Víctor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!